Llegas a la casa de tu pana y te das cuenta que ha puesto un timbre medio raro. Presionas el timbre, inmediatamente te contesta tu amigo y te dice ¿Sabes qué? Estoy medio ocupadín, ando en una reunión. Pero tú escuchas olas de fondo y dices ¿Qué diablos no? Te cuelga tu amigo y te quedas con la incógnita ¿De qué estaba pasando realmente? ¿Estaba viendo una película? ¿O qué onda? La realidad es que tu pana probablemente estaba en la playa porque cuando tú instalas un timbre inteligente en la puerta de tu casa lo que se genera es una videollamada al dueño del timbre donde sea que esté en el planeta Tierra. En este video vamos a hablar de tres productos que van a hacer que su casa sea la más segura del barrio y obviamente estos dueños de lo ajeno no puedan ni quieran entrar a su casa. Así que empecemos. Empecemos con el artículo más simple y común del mundo. Una cámara de seguridad, pero en este caso les voy a hablar de la cámara WISE versión 3. Esta es la tercera iteración de una de las cámaras más populares del mundo. Por su costo-beneficio. Ustedes se deben estar preguntando, Charlie, siempre hablas de cámaras. Todos los canales de tecnología o de seguridad hablan de cámaras pero esta tiene un par de cositas que, como les digo, le convierte en la mejor cámara costo-beneficio. Empezando por su packaging, una caja bien chiquita, bien diseñada, sacas la cámara y nos topamos con un bloque blanco que es como característico de las cámaras WISE. Las esquinas son curvas, es un bloque blanco, viene con su ladrillo de carga, con su cable, con su manual y una base metálica imantada. Tú puedes colocar esta cámara de tres formas. La primera, obviamente, es con sus imanes la base de la cámara. La base móvil tiene un imán que se puede pegar a cualquier superficie metálica o, asimismo, tú puedes pegar el metal que te viene en cualquier superficie y así adherirle la cámara a esta superficie. La otra es que si tú le quitas a la base, tiene una entrada de tornillo de un cuarto, la cual es la base más conocida universal para poner en trípodes, en soportes, en cualquier trípode. Y la otra es la más segura, pero la más difícil de mover, es que tiene un orificio en el soporte en el cual puedes atornillar. También funciona. Atrás de la cámara viene adherido un cable que medirá unos 20 centímetros y que en la punta tiene un puerto USB. La razón por la cual la cámara está diseñada así es porque esta es una cámara outdoor. Es decir, puedes colocarla dentro de tu casa o afuera. Va a resistir al agua, al viento, al polvo, a lo que sea. Y esto probablemente le hace la cámara perfecta. En temas técnicos, la cámara tiene una apertura de 1.6 y esto se traduce como una imagen más clara en poca luz. Ahorita en cámara están viendo cómo se veía la versión 2 con poca luz. Compárenle con la versión 3. Es una locura. No solo parece que un foco está prendido cuando realmente lo único que hay en el fondo es una luz. El ángulo de visión es de 130 grados, lo cual es una mejora versus la versión anterior que era de 110. Aparte tiene un modo HD Max que para serles franco versus el modo HD no puede notar ninguna diferencia y la cámara sigue siendo 1080, lo cual es una pequeña decepción, pero no para el costo, que es bastante asequible la cámara. Recordemos que al final del día la calidad de imagen que ustedes ven en su celular no está dada por la resolución, que muchas cámaras ya vienen en 4K, sino más bien con la apertura y con la inteligencia que puede ser trabajada desde el software. La cámara, como todas las del mercado, tiene sensor de movimiento, pero por zonas. Tú puedes colocar cuatro puntos para que cada vez que se mueva en un área de la cámara, se active el sensor. El sensor infrarrojo es bastante sensible a distancia, es decir, te permite ver lejos, eso está bastante bueno. Y tiene un sensor Starlight que esto te permite ver con colores en la oscuridad. Pocas cámaras tienen esta función y le da muchísimo valor porque se pueden ver detalles que con el infrarrojo se suelen saturar y en blanco y negro no se suelen identificar, así que funciona muy cool. La camarita también tiene una alarma que funciona a 80 decibeles, lo cual no va a asustar a nadie, pero sí notifica a probablemente toda una casa que hay algo que está pasando por ahí. Esta cámara, luego de desempacarla y configurarla, te viene con 14 días gratis en la nube, la cual te permite grabar clips de 12 segundos cada vez que haya movimiento, cada 5 minutos. Si ustedes quieren obtener más espacio en la nube, tienen que pagar 1.25 cuando esté en promoción o 2 dólares el servicio de Cam Plus, el cual se desbloquea un montón de funciones, desde detección de vehículos, de mascotas, de personas, puedes grabar de forma ilimitada el tiempo, que sea los clips, que sea siempre que haya movimiento. Y la camarita también tiene sensor de CO2 y de smoke. Ahora chicos, esta cámara también tiene una micro SD, así que si no quieres pagar ningún servicio, puedes colocarle esta micro SD. Pero recuerda que si se te roba la camarita, tú vas a perder estos archivos. Así que considero que por el costo, que me parece bastante accesible, pueden acceder a este servicio más bien. Si estás disfrutando este contenido como curiosidad o como una guía de compra, regálate ese like, que así le estás diciendo al algoritmo de YouTube que este video está bien hecho y que debe mostrarse a más gente. En el Ecuador y por qué no en toda Latinoamérica. Tú le das like y nosotros comemos. Pero en serio, nos acola muchísimo. Así que dale like. Pasemos al artículo número 2. Hablo del Wise Video Dorbel. ¿Por qué estamos como hablando mucho de esta marca? Porque es una de las marcas que es líder en precios. Es decir, tiene una línea completa de gadgets de seguridad para la casa por un costo bastante asequible. El video del timbre Wise se ve en un aspecto 3-4. Más o menos como que estuvieras viendo un video vertical, pero medio cuadrado. Lo cual es bastante útil si es que están dejando paquetes en la puerta de tu casa. Lo cual en países como Ecuador la verdad es que es poco común. Sacrificando un poco la visión lateral. Lo cual creo que podría agregar muchísimo más valor. El timbre tiene una lucecita que se enciende cada vez que hay movimiento. Para serles franco, en la noche, cuando estás cerca se ve, pero si estás lejos no. Así que sería bueno que le dejen activado el sensor de infrarrojo, el cual te permite ver más lejos en el timbre. Aparte, tú puedes programar respuestas cada vez que hay en timbre. Lamentablemente, estas respuestas por el momento están solo en inglés. Sin embargo, esperemos una actualización para que estas respuestas puedan estar en español. Ahora, recordemos que este timbre también funciona como una cámara. Y todo bien, todo correcto, todo lindo, pero cuando llegamos a las notificaciones de movimiento, fasa un poquito. Se demora más o menos entre 7 y 14 segundos de las pruebas que hemos hecho en transmitirte las notificaciones. Es decir, alguien se cruza y 7 segundos después te manda un preview, lo cual sí está bastante cool, de quién se cruzó o qué se cruzó si es que tienes activado el sensor de movimiento. Por suerte, las notificaciones del timbre, es decir, cada vez que alguien aplasta el botón, son bastante rápidas. De hecho, inmediatas. Se demora entre 1 y 2 segundos y se genera esta videollamada en la cual tú desde tu celular estás viendo a la persona, escuchando a la persona y esta persona, obviamente, también puede escucharte sin saber dónde estás. Puedes estar en la playa o bañándote así. La instalación a un ser humano común y corriente le toma más o menos unos 30 minutos. Lo único que necesitas es un destornillador, extraes el timbre original y colocas con el mismo cableado tu timbre y estás ready. El timbre WISE no tiene una micro SD pero puedes acceder al mismo servicio gratis en el cual te graba clips de 12 segundos por 14 días cada 5 minutos, ¿no? Y como es una cámara más de WISE puedes acceder igual al servicio que en promoción te cuesta 1.25 al mes o 2 dólares. Este timbre no tiene una micro SD así que no es necesario contratar este servicio pero puede funcionar. Cada vez que alguien timbre va a sonarte por dos lugares. La bocina original del timbre y tu celular va a sonar como que te están echando una videodamada. Y casi me olvidaba hay una tercera forma en la cual puede sonarte el timbre que es con el timbre inalámbrico que te viene incluido en la caja. Así que tienes tres formas de enterarte si alguien te está timbrando. El único requisito para que este timbre sea instalado en tu casa es obviamente que tengas el cableado original de un timbre o lo instalas como lo instalas a cualquier timbre y que obviamente tengas señal Wi-Fi hasta esta área de tu casa. Es súper sencillo te paras con tu celular y ves cuántas rayitas tienes justo en la posición donde va a estar el timbre o si no te toca invertir en un extensor de Wi-Fi. Y para terminar antes de pasar al tercer artículo les quiero YAPAR. Aquí en Ecuador YAPAR se llama es básicamente la forma criosa de decir que estás superando las expectativas de alguien. La YAPAR es que no es necesario invertir en estas cosas si es que puedes prevenir un robo. Les explico un hack con una inversión de unos 15 o 12 dólares que pueden hacer en su casa y le pueden traer muchísima seguridad. En Morphe los dos productos de estrellas son el foco y el tomacorriente Wi-Fi. Estos artículos pueden ser programables para que se enciendan o se apaguen a ciertas horas del día. Digamos que estás de viaje y tú le programas para que se encienda la luz la luz de tu sala por ejemplo de 2 y cuarto a 3 de la mañana el sábado y el domingo a las 4 de la mañana igual unos 5 minutos. Tú puedes programar días diferentes a horas diferentes. Así vas a confundir muchísimo tu rutina si alguien te está espiando y va a ser completamente impredecible si es que estás o no en tu casa porque nadie va a saber con certeza si hay alguien o no en tu casa. Tú puedes hacer esto varias veces al día y no es que sea muy paranoico pero en serio vivimos en una época relativamente peligrosa y si es que de alguna forma puedes fingir presencia literalmente como en la película de mi pequeño angelito es algo súper valioso. Así que chicos los enlaces para estos dos productos que están más baratos que nunca están en la descripción igual que la cámara wise y el timbre wise en la descripción lo pueden comprar en Estados Unidos en Ecuador o en México. Aquí en Ecuador le dicen chapa le dicen aldaba a veces le dicen seguro pero el tercer artículo es la cerradura de wise o la wise lock como ustedes le quieran llamar. Esta cerradura viene a sustituir la mitad de su cerradura externamente a su casa se va a ver como que sigue estando la misma pero internamente ustedes van a tener una cerradura inteligente wifi lo cual está interesante porque no tienes que cambiar las daves de tu casa. Ahora el cerrojo que es esta piecita metálica que se introduce en el marco de la puerta también se mantiene así que si tu cerrojo es bueno perfecto pero si no es tan bueno probablemente tengas que cambiar toda la cerradura también existen cerraduras completas de inteligente y de marcas que creo que hemos crecido con ellas una de ellas es la IL Azure Lock esta es una cerradura integral literalmente cambias de ambos lados toda la cerradura y si también tienes llaves pero la principal función de esta es ingresar con un código. La calidad de la cerradura wise es bastante buena es un acabado metalizado y no solo es de acabado de hecho es de metal y es un metal imantado a quien no le gustan los imanes se ve bastante y se siente bastante chévere como se cierra la tapa al abrir la tapa te vas a topar con un compartimento en el cual ingresan cuatro baterías AA según el manual estas baterías te duran más o menos seis meses lo cual es un tiempo bastante relativo ahora sería súper chévere que ustedes inviertan en unas baterías recargables y así salvamos al planeta su instalación es sumamente sencilla lo único que necesitas es un destornillador por ahí un video de YouTube de cómo instalar que les vamos a dejar en la descripción y cinco minutos de tu tiempo nada más ahora para configurar y conectar a la red wifi te viene con un adaptador Zigbee lo que es este aparatito es traducir la señal Zigbee de la cerradura al adaptador llamémosle y le traduce al wifi para que se pueda conectar al router de tu casa y tiene funciones bastante interesantes pero obviamente la más básica es abrir la aplicación se les va a aparecer un botón con un candado ustedes le dan clic y la cerradura se va a girar y así mismo le vuelven a dar clic y la cerradura se va a cerrar oye Charlie y de qué me sirve eso me vas a decir ya les cuento porque hay algunos miembros en su casa que créanme que les va a encantar estas funciones y sobre todo se van a evitar algunas regañadas cada vez que alguien abre la puerta o cierra la aplicación te avisa lamentablemente si tienes un miembro apuradito en la casa y deja media abierta esta función se puede desconfigurar y la aplicación como que tiende a confundirse a ver si está abierta o cerrada esto siempre y cuando le dejes como media abierta no sé si me explico otra función dedicada para el mismo miembro que acabo de hablar es la de cerrado automático de hecho esta es una función que le encanta a mi mamá no sé si les ha pasado que salen altas horas de la noche a dejar la basura y boom se topan con sus amigos y regresan a las 6 horas trayendo el pan en la mañana siguiente a veces la cerradura pasa abierta toda la noche pero con la cerradura de WISE tú puedes programar para que se cierre sola luego de cierto intervalo de tiempo de que la puerta fue cerrada esta también es una función excelente para las personas que suelen olvidarse las cosas dentro de la casa como por ejemplo las llaves entonces si te suele pasar esto tú le puedes programar para que se cierre luego de 5 o 10 minutos de que la puerta se cierre lo cual no le viene mal a nadie otra función que probablemente tiene que mejorar un poco el software es la de apertura automática tú puedes programar para que mediante geolocalización cada vez que esté cerca de tu casa la puerta se abra sola vas a sentir que tu celular está cerca y se va a abrir lamentablemente esta característica funciona bien en ciertas partes del mundo así que tendrías que probarla en tu barrio obviamente si tu puerta es forzada tiene una pequeña bocina que va a encender una alarma y va a emitir a tu celular una notificación que tu puerta fue forzada igual le puedes programar para que te avise si es que se quedó abierta la puerta esto también es bastante útil y esto como un plus o como un accesorio también viene un teclado inalámbrico que se conecta igual por Zigbee y tú puedes ingresar un código y cambiarlo desde tu celular cada vez que quieras es otra forma interesante de ingresar a tu casa si es que te gusta la función del teclado y no quieres invertir en un accesorio acuérdense que tenemos la Yel Ashur Lock esta chapa o cualquiera de las aldabas o cerraduras de las cuales les acabo de hablar en este video todos los enlaces están en la descripción para que compren en los países ya mencionados chicos espero que les haya gustado este video espero que les haya sido útil o simplemente como un dato curioso de cómo podría ser su casa si es que viviéramos en el 2040 porque parece que vivimos en el 2040 pero por suerte por los avances de tecnología cada vez esta tecnología es más asequible recuerdo claramente que yo fundé Morphe porque sentía que todo este tema de domótica o de inteligencia de casas era algo inacequible para el 99% de las personas así que chicos como les dije un tomacorriente que les permite automatizar muchos electrodomésticos en su casa lo pueden comprar desde 12 dólares o menos a veces y eso me emociona porque en serio en serio ustedes saben la frase de este canal la tecnología puede cambiar el mundo nos vemos chicos ¡Suscríbete al canal!